Hola, bienvenidos una vez más. Yo soy Ro. En esta ocasión traemos gorras otra vez variaditas. Entonces vamos a revisarlas para que ya saben ahí en los comentarios al final me digan cuál les gustó más, cuál es su favorita y cualquier otra duda también. Y pues bueno, vamos a arrancar. Viene ya este fin de semana en Estados Unidos y aquí en México obviamente el lunes 10 de mayo, el Día de las Madres. Y como cada año, bueno el año pasado no, pero como cada año la MLB prepara su colección, su edición de Día de las Madres. Y en esta ocasión me gustó que ya le incluyeron este pequeño listón, como moño que le llaman, que es normalmente alusivo a la batalla contra el cáncer de mama. Y bueno, eso está bien, aunque es en octubre, el mes de apoyo de la lucha contra el cáncer. Pero bueno, creo que el hecho del color rosa y las madres, bueno, tiene mucho que ver. Entonces me gusta que ahora sí lo incluyeran. Y bueno, aquí hay tres ediciones, ya están disponibles en New Era México. Tres equipos distintos. En esta ocasión están los Braves y les voy a ser muy honestos, cuando vi las imágenes no me había dado cuenta. Pensé que era todo rosa el logo, ¿no? El color del hilo era todo rosa, pero ya que llegaron se alcanza a ver ahí que tiene una mezcla con blanco y se ve muy, muy bonito. Es como si fuera un rojo combinado con blanco que nos da esa rosa, que la verdad se ve muy, muy bien. También, como ya decía, aquí el listón o el moño se ve también muy bonito. Y todo lo demás, pues es color azul marino y bueno, dependiendo del equipo obviamente, aquí con los Braves es azul marino, el undervisor negro. Ahí está. Entonces la verdad se ven muy bonitas, es algo muy sutil, pero creo que quedó muy, muy bien. Aquí están los Marlins. Al tener un logo con colores que combinan luego con el rosa, ¿no? Como en los Braves era todo el color rosita, aquí tiene el azul y el contorno es el que va rosa. Se ve muy bien y esta es negra, ¿no? Ahí está. Y los Yankees, obviamente azul marino. Entonces, bueno, tal vez creo que todavía hay bastantes piezas en la página y seguramente en las tiendas New Era México. Por si no tienen la suya para, pues, no sé, algunas mamás usarán gorra, pero si no, por lo menos para que festejen el Día de las Madres con su gorra especial. Y ahora vamos a ver unas gorras de Source Teamworks, Team Collective, que son gorras, pues, un poquito más enfocadas, sí, a veces en los deportes, pero también muy mezcladas con la cultura pop. Entonces, sacan gorras, por ejemplo, alusivas a películas que tienen que ver con los deportes, ¿no? Como, por ejemplo, los Mighty Dogs. Entonces, han sacado cosas por el estilo y, pues, obviamente ahora con el anuncio de que ya viene Space Jam 2, sacaron su, pues, un par de gorras alusivas a los Looney Tunes y el básquetbol. Y esta es la de Box Bunny, que honestamente la combinación de los colores está increíble, ¿no? Este color como turquesa se ve muy bien y combinado con este naranja, pues, bastante colorido, ¿no? Muy brillante. Se ve muy, muy bien. Y el bordado no es un bordado, tal vez como lo que vemos en Clean Room, con mucho relieve, pero creo que está bastante bien. No es el mejorcísimo bordado, pero creo que está bonito y se ven bien, sobre todo los colores. Otra vez del short, de la playera y el que esté delineado con el hilo naranja, creo que hace que se vea bastante bien. Undervisor igual naranja. Eso siempre es un extra que luego le da mucha vida a la gorra. Y aquí atrás el logo de los Looney Tunes con estos colores igual naranja. Entonces, esta es una gorra muy, muy bonita, la verdad. Y no podía faltar Taz, hubiera gustado que se sacaran más personajes, ¿no? Obviamente el pato Lucas, Daffy Duck, pero bueno, Taz es mi favorito y el hecho de que salga con azul, la verdad, se ve muy, muy bien. Y bueno, pues ahí está igual Taz controlando el balón, ¿no? Y lo que decíamos del bordado con el contorno. Bueno, aquí como igual se ven, alcanzan a ver un poco los colores del uniforme, igual azul y naranja. Aunque la gorra es azul con los pequeños detalles en turquesa. Y lo que está interesante, igual aquí cambia el logo para que combine, ¿no? Entonces no es el logo genérico de Looney Tunes, sino que está cambiado el color para que combine con, pues como está este colorway de la gorra, tal cual. Y bueno, esta ya no es de esa colección, pero también han sacado muchas gorras de Mickey que la verdad están muy, muy bonitas. Y esta, pues muy retro, muy clásica, ¿no? El Mickey blanco y negro, de sus primeras apariciones. Y pues la gorra en toda gris con el Mickey blanco y negro se ve muy, muy bien, ¿no? Perfecto, o sea, así da esa sensación de película, pues antes de que existieran los colores. Y es todo gris, ¿no? Incluso el undervisor es todo gris y nada más aquí, bueno, me gusta que la bandera de New era esta negra con blanco. Entonces el que tenga dos colores con mini igual con Mickey. Esos son detallitos que luego nos damos cuenta, pero que sí le agregan bastante a la gorra. Y aquí atrás el logo de Mickey Mouse. Entonces, bueno, las letras, ¿no? Vaya, las letras clásicas de Disney. Son gorras muy bonitas, están sacando muchas cosas también últimamente. Entonces vale la pena estar revisando. Y por último, antes de despedirme, dos gorras de Hatcloth. El señor Efra Sánchez de Chamuco Studio ha estado muy activo, ¿no? El video anterior vieron que había gorras con diseños de él. Y en esta ocasión lanzó aquí, inspirado en Blood In, Blood Out, Sangre por Sangre. Esta película, pues, de culto, ¿no? De estos chavos chicanos en Los Ángeles. Y aquí tenemos, pues, nada más y nada menos que un diseño inspirado en Magic Mike, ¿no? Aquí justo la frase esta que dice ahí en San Cuentín, ¿no? Tres puntos, la Spider, que espanta ahí a Miklo. Y, bueno, vean nada más. Está perfectamente bien retratado el personaje de Magic Mike. Un gran diseño, siempre echa muco. Bueno, importantísimo, ¿no? Trae su bandana aquí roja. Y aquí el undervisor, igual, el patrón de la bandana que usa en la película. Ahora sí que para los fans de esa película de culto, esta es una gorra impresionante. Ahí está el logo de Chamuco. Muy bonita. Y ya para despedirme, una colección que le llamó Hat Club de Capitán Planeta. Simplemente por los colores, ¿no? Vean nada más, son clásicos colores de Capitán Planeta, ¿no? Este color como igual turquesa, que era tal cual el de su piel, ¿no? Y el rojo, pues, de, pues, como de su traje, ¿no? Entonces, sacaron esta poco convencional combinación, pero creo que se ve muy, muy bonita. Y otra vez, cambiando ahí el parche lateral, luce bastante. Estos de los parches que cambiando el color se ven muy, muy bien. Entonces, ahí está combinado el undervisor aquí. Y me gusta que no es el logo blanco, ¿no? Aquí sí le meten color al logo, combina bien con el undervisor. El parche, incluso el Batman también, obviamente, cambia el color. Y, pues, el detalle de que es sweatband blanco, nada más. Pero, bueno, es una gorra también muy, muy bonita. Volaron, obviamente. Pero, bueno, aquí está. Y, ahora sí, me despido. Espero les hayan gustado las gorritas de esta ocasión. Ya saben, ahí abajo en los comentarios cuál les gustó, cuál no les gustó. Y cualquier otra duda también ahí es bienvenida. Y, bueno, les recuerdo que suscriban, like, share, follow, todo lo que se pueda para que este contenido llegue a más personas. Se los agradezco mucho. Y, ahora sí, me despido. Nos vemos la próxima. Y recuerden, tápense el sol, pónganse gorra. Bye.